Escúchala, Esteban, el infamoso Rojas, allá en Brooklyn, Nueva York Y por el sentimiento, Brianna Alexa y el infamoso Morales, Ruybo Los Quieros Dios F.T. con el grupo Hoy me encuentro sufriendo por tus labios Hoy me encuentro llorando por tu amor Linda mujer, quisiera olvidarte Linda mujer, y cambié mi corazón Y voy sufriendo, soñándome en tus brazos Y voy sufriendo, recordándote amor No puedo más, y pido olvidarte No puedo más, se me rompe el corazón Y en Chicago, el infamoso DJ Calleguero Y su chiquita Francis, Félix ¿Por qué llegaste hoy a mi vida? ¿Por qué llegaste a romper mi corazón? Si no puedo tenerte y olvidarte Aléjate a sus penas de mi amor ¿Por qué llegaste hoy a mi vida? ¿Por qué llegaste a romper mi corazón? Si no puedo tenerte y olvidarte Aléjate a sus penas de mi amor ¿Por qué llegaste a sus penas de mi amor? ¿Por qué llegaste a romper mi corazón? ¿Por qué llegaste a romper mi corazón? Si no puedo tenerte y olvidarte Aléjate a sus penas de mi amor Y en Queens, Ángel, el famoso truco F.T. con el truco Los quiero Los quiero